Gracias. ¿Presentes, verdad? Y quieren dividirse el tiempo, ¿no? ¿Me parece? Cinco minutos y dos. O sea, entro los cinco minutos y el cierre lo hace mi compañero. Vale, pero los primeros cinco minutos se los van a dividir. No. No, perfecto. Pues muy bienvenida. Y luego los dos minutos concluyentes, su acompañante. Perfecto. Pues lo hacemos así. Bienvenida y tiene cinco minutos. Pero sí que voy a ser estricta con los tiempos, por lo que he dicho, porque quiero que todo el mundo tenga derecho a la interpretación. Adelante. Buenos días, señoras y señores eurodiputados. Gracias por recibirnos. Estamos aquí para defender la ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid, pero preservando los parques y gran parte de los árboles. Metro sí, pero no así. En febrero de este año descubrimos que la Comunidad de Madrid había alterado sustancialmente el proyecto de ampliación aprobado en 2020 sin nueva declaración de impacto ambiental y a espaldas de la ciudadanía. El daño medioambiental se disparaba brutalmente. Las talas de árboles pasaban de 79 a 1027. Árboles maduros y de gran porte. Y las zonas verdes afectadas pasaban de 10.000 metros cuadrados a 63.000. Esto en una ciudad que ha sufrido pérdidas masivas de arbolado maduro en años recientes, con altísimos índices de contaminación del aire y que sufre especialmente el impacto del calentamiento global. Los refugios climáticos y la renaturalización de las ciudades son especialmente necesarios con la emergencia climática que sufre el sur de Europa. La Estrategia de Biodiversidad 2030 va en ese sentido. Sin embargo, este proyecto daña el medioambiente y pone en riesgo la salud y el bienestar de los ciudadanos. El proyecto prevé cinco nuevas estaciones. En Comías, la decisión de introducir la tuneladora en el parque destruye el único espacio verde de calidad de este barrio humilde, en una de las zonas de mayor contaminación del aire de Madrid. Además, se prevén más de 100 camiones pesados al día durante más de dos años junto a un colegio público con alumnos de espectro autista. Hay alternativa viable. El impacto sería mucho menor si la tuneladora entrase en otro lugar, como en el proyecto aprobado en 2020. En Madrid-Río, la decisión de construir la estación dentro de un parque singular y protegido por la normativa urbanística conlleva la tala de más de 100 árboles maduros. Hay alternativa viable. En el proyecto de 2020, la estación se construía bajo la calzada adyacente, requiriendo cortes temporales de tráfico en lugar de talas irreversibles. Los problemas técnicos alegados por la Comunidad de Madrid tienen otras soluciones. En Palos de la Frontera, se decide construir una subestación eléctrica en los jardines de Palestina, destruyéndolos. Hay alternativa viable. La subestación puede construirse bajo la calzada. En la zona de Atocha, entre las numerosas talas, destaca la destrucción de los jardines de Jimena Quirós, en el paisaje de la luz, patrimonio mundial de la UNESCO. Hay alternativa viable. Se pueden ocupar temporalmente carriles en las calles y modificar el método constructivo para minimizar daños. En la zona de Conde de Casal, el parque de la calle Sirio, queda mutilado. Hay, de nuevo, alternativa viable. Los daños se limitarían moviendo la zona de acopios a la cercana avenida del Mediterráneo. Todas estas alternativas viables están avaladas por ingenieros expertos en la materia, además de que algunas ya se habían recogido en el proyecto inicialmente aprobado. La Comunidad de Madrid ha impuesto estos cambios sin respetar la normativa urbanística, sin tener en cuenta a los vecinos afectados, sin declaración de impacto ambiental que los avale, sin transparencia. La obra se financia con un crédito de 372 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, pero creemos que incumple seis de las once normas medioambientales y sociales del Banco del Clima, y por eso lo hemos denunciado. El daño medioambiental del proyecto ha provocado un gran rechazo social. Las fuertes movilizaciones vecinales, desde que se valló el parque de Larga Anzuela, obligaron al Gobierno regional a paralizar las obras, las talas. En julio publicaron un proyecto modificado que mantiene las obras en zonas verdes, la tala de casi 700 árboles y el trasplante de más de 200. El rechazo social es amplio y transversal. Cada día vecinos informan en las calles y cada semana hay protestas multitudinarias. Nos oponemos a esta destrucción ciudadanos de todas las ideologías. Nos apoyan políticos de partidos, tanto de izquierdas como de derechas, ecologistas, expertos urbanistas, ingenieros y arquitectos, incluidos los creadores de Madrid-Río, la Asociación Española de Paisajista, la Asociación Española de Arboricultura y la Comisión Diocesana de Ecología Integral del Archidiócesis de Madrid. Hemos recogido 26.500 firmas en papel, casi 70.000 online y más de 1.100 adhesiones a esta petición que les presentamos hoy. Es posible compatibilizar el interés general de una infraestructura de transporte público y el arbolado. Metro sí, pero no así. Y por todo ello pedimos que nuestra petición siga abierta, se investigue en la Comisión Europea y se garantice que el proyecto cumpla toda la normativa ambiental y de salud de la Unión Europea y del Banco Europeo de Inversiones, porque hoy por hoy no lo hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a la Comisión Europea, Departamento de Envi, Daniel Fernández. Tres minutos. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias igualmente a los peticionarios por su participación en este comité de peticiones. Bien, en primer lugar, me gustaría señalar que las talas de árboles en un contexto urbano constituyen cuestiones relativas al urbanismo, sobre las cuales no existe legislación europea aplicable y, por lo tanto, la Comisión Europea no es competente para intervenir en este asunto. En todo caso, este tipo de cuestiones pueden ser dilucidadas, así como los procesos constructivos, dentro del marco de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que se exigen por la directiva de evaluación de impacto ambiental. En este caso, tanto las construcciones de líneas de metro como las modificaciones de dichos proyectos, una vez aprobadas o estén en proceso de ejecución, deben ser sometidas a un procedimiento de evaluación ambiental cuando las autoridades competentes así lo determinen tras haber hecho una evaluación caso por caso o estableciendo umbrales y criterios. Me gustaría señalar también que la Directiva de Impacto Ambiental prevé vías de recurso a las que puede acceder todo ciudadano o todo miembro del público interesado para recurrir todos los actos o omisiones que hayan tenido lugar dentro del procedimiento de evaluación ambiental. Por lo tanto, la Comisión invitaría a los peticionarios que usaran estas vías de recurso disponibles a escala nacional en el caso de que consideren que las disposiciones de la Directiva no han sido aplicadas correctamente. Esto lo hace en virtud de su enfoque estratégico sobre el tratamiento de las quejas y la aplicación del derecho de la Unión, que ha sido expresado en varias comunicaciones de la Comisión. Me gustaría precisar, por último, que el Tribunal de Justicia ha condenado a España una sentencia de 22 de abril del año 2022 por incumplimiento de la Directiva de Calidad del Aire, por el sobrepasamiento de los valores límite de NO2 y por la falta de medidas para evitar que el periodo de sobrepasamiento de estos valores sea lo más breve posible. En estos momentos le corresponde a la Comisión verificar que el Reino de España está implementando todas las medidas necesarias para cumplir con esta sentencia y, en ese sentido, toda medida que tienda a sustituir o a favorecer el transporte público y evitar los vehículos con motor de combustión, sería favorable para poder ejecutar esta sentencia en el más breve plazo posible. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. Ahora tienen la palabra los grupos parlamentarios y, por tanto, el señor Arias, del IPP Grupo. Muchas gracias, presidente. Bueno, Madrid es una de las ciudades más arboladas del mundo. Cobertura arbórea un 26%, 5.200 calles arboladas, el 54% de las calles de la ciudad, 5,7 millones de árboles en la Comunidad de Madrid, de los cuales 1.760.000 son de mantenimiento municipal. Por cuarto año consecutivo, 2020, 21, 22 y 23, Madrid ha sido reconocida como ciudad arbórea del mundo, distinción otorgada por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y la Fundación Arbor Day. Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Pues que Madrid es una comunidad y una ciudad totalmente alineada y comprometida con el medioambiente y, por tanto, apostar por el transporte público, como bien decía la comisión, para rebajar las emisiones cumple con los requisitos medioambientales que se esperan de una ciudad y una gran capital como Madrid, que, por cierto, es la primera gran capital o capital de provincia en España que ha cumplido con la normativa de la calidad del aire. Bueno, simplemente decirles que la afección que se iba a hacer, la actuación que se iba a hacer sobre la que se han pronunciado los peticionarios, creo que es buena para apostar por ese transporte público, ya no va a afectar a los 1.027 árboles que en principio parecía que estaban afectados, va a afectar a 676 y que la normativa del Ayuntamiento de Madrid dice muy claramente que por cada árbol afectado, por cada árbol talado, en el caso de que sea necesario, por cada año que tenga ese árbol habrá que reponer un árbol. Por tanto, si un árbol tiene 25 años, habrá que reponer 25 árboles por ese árbol talado. ¿Esto qué quiere decir? Que por los 676 árboles que se pueden ver afectados, en el caso de que hubiese que talarlos todos, tendrían que poner 17.000 árboles a disposición de Madrid. Estos árboles irían a la zona afectada para reponerlos y, además, el resto podrían plantarse donde destine el Ayuntamiento. Por tanto, bueno, pues creo que la petición debe ser cerrada. Agradezco a los peticionarios que vengan y que hayan hecho su petición, pero creo que no tiene lugar, puesto que claramente esos 17.000 árboles es una respuesta muy buena para el medioambiente de Madrid. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra el señor César Luena. Es Andigo. Gracias, presidenta, y bienvenidas a las vecinas y a los vecinos, a sus asociaciones. Lo primero, la comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, los dos, debieran escuchar a los vecinos, que no lo hacen, porque este proyecto va contra el futuro y, por tanto, contra los ecosistemas urbanos, contra la restauración de la naturaleza, que los escuchen. Han tenido que venir a Bruselas porque no los escuchan en Madrid. Segundo, pleno apoyo de los socialistas madrileños, españoles y europeos, porque esta línea 11 de metro tiene que construirse, pero con un proyecto alternativo sin talar árboles y destrozar zonas verdes, parques y jardines. Tercero, que se requiera información. Pido que se requiera información tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento. Esta comisión puede hacerlo y yo pido que se haga. Cuarto, que se abra una investigación en la Comisión de Medio Ambiente de la que soy vicepresidente. Que se le traslade esta petición y que se abra en la Comisión de Medio Ambiente. Quinto, que se mantenga abierta esta petición porque es de justicia. Queremos que hoy el Parlamento Europeo diga que hay que investigar esta actuación que es injusta, que es irracional y que va contra el futuro. Y a los señores de la Comisión Europea, termino como antes, les pido también más ambición. Ahora también más ambición. Porque talar árboles seguro que no mejora la calidad del aire. Seguro que no la mejora. Como usted ha dicho que había algunas multas, creo que es interesante que se tenga en cuenta. Sí a la línea 11 de metro, pero no así, con un proyecto alternativo que existe. Muchísimas gracias. Jordi Cañas. Sí. Jordi Cañas, Reniu. Gracias, presidenta. Y gracias a los comparecientes y a los peticionarios. Hay administraciones adictas a la motosierra y hay que quitarles la motosierra. Hay administraciones adictas a talar, son arboricidas y hay que quitarles el hacha. Porque, como decían los peticionarios, metro sí, pero no así. Es decir, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero todos reflexionamos en la necesidad de transporte público y la necesidad de reforzar las redes de transporte público de las ciudades. Madrid tiene una red extraordinaria de transporte público, sobre todo superurbano, y hay que reconocerlo. Pero hay un proyecto de ampliación que tiene una alternativa que no, ni obliga a talar árboles ni a destruir jardines. Bueno, fíjese que son arboricidas y jardinicidas, que esto no sé si existe en el español. Porque también no les importa destruir jardines. Incluso algunos que son patrimonio mundial de la UNESCO. Nada les detiene en su estrategia de tala y quema. La tala y quema era una forma de agricultura. Es antigua y sobre todo tiene algo muy malo, que agota los suelos y los destruye. Es mejor utilizar otro tipo de estrategias, otro tipo de modelos en la agricultura, son más sostenibles, pero también en las infraestructuras y la inversión pública. Por lo tanto, no cortemos árboles, no destruyamos jardines, hagamos sostenibles las inversiones. Transporte público sí, pero respetuoso con el medio ambiente. Y miren, para acabar, es decir, hombre, es que si talamos 600, plantaremos 17.000. Bueno, con esa lógica, talen todos y plantarán cientos de miles de millones de árboles. No parece que sea una lógica muy aplastante, lo es, desde luego, pero por la poca lógica. No es necesario tardar 600 árboles, no es necesario destruir jardines que están situados en entornos sociales que necesitan espacios verdes, porque hay una alternativa en la ejecución de esa infraestructura respetuosa y posible. Quizás un poco más cara, perfecto, pero seguramente no afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos a poder participar y desear un modelo de ciudad. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señora Miranda. Desde el Grupo Verde Sale saludamos a la Federación Regional de Asociaciones de Madrid, apoyamos esta petición y, sobre todo, queremos decir lo siguiente. Los datos de modificación del proyecto realizado no coinciden con el documento sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada ni tampoco con esa solicitud que se ha hecho al Banco Europeo de Inversiones que exige unas consideraciones muy claras sobre estos efectos. Esto es un arboricidio. Yo vengo de Vigo, donde también se han producido arboricidios y sabemos bien lo que es. Pero ¿dónde está la participación ciudadana? ¿Dónde se ha dado la oportunidad a estos colectivos, que son muchos y numerosos, a participar y a dar su opinión? No se ha dado. Y lamento que hoy no esté nadie de la Comunidad de Madrid aquí, que habrían tenido la oportunidad de venir. La señora Ayuso ya sabemos que es una medioambientalista, lo sabemos. Vamos, se ve en cada una de sus actuaciones. Los árboles talados, que diga la Comisión, que pasan, y que diga también el Partido Popular, de 1027 a 677 es, como diríamos en galego, de risa, de risa, de risa, porque eso sigue siendo un arboricidio. Hay alternativas para que se haga una línea de metro. Y después, la alusión que la Comisión hace a que hay que apostar por el transporte público. Pues hay que apostar, por supuesto, por el transporte público, pero no en base a cometer infracciones medioambientales. Y desde luego nosotros, desde el Grupo Verde Sale, lo que planteamos también es que se paralicen estas ayudas del Banco Europeo de Inversiones, si hay alguna duda sobre vulneración ambiental. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Cosma, Slotovski y Sier. Pido disculpas por intervenir aquí desde esta Polonia tan distante, metiendo base aquí en este debate español. Pero a ver, efectivamente, si uno excava un túnel de un metro, pues yo creo que puede variar el trayecto, hacer zigzag o lo que haga falta para esquivar los jardines y los árboles. Nos dicen ustedes que por cada árbol talado van a plantar no sé cuántos más. Es verdad que no siempre se puede hacer la construcción de una línea y evitar plantar los árboles. En todo caso, yo estoy a favor de que se cierre la petición y que se haga lo que se ha planteado. Arrego. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, dar la bienvenida al movimiento vecinal. Es un lujo tenerlos aquí y escucharlos. Bueno, yo creo que es evidente que Almeida y Ayuso han decidido pavimentar, alicatar, solar, asfaltar cada metro cuadrado de Madrid. Es sin evidencia, no hay más que ver, la puerta del sol. El señor Almeida ha convertido la puerta del sol en una sartén donde no hay ni un solo árbol. Y están ejecutando este plan en contra del sentido común y en contra de los criterios científicos. Tenemos un problema, efectivamente, con la calidad del aire. Como ha dicho mi compañero, no entiendo esta mirada de la Comisión Europea de Compartimentos Estancos. Tenemos un problema con la calidad del aire de Madrid y, evidentemente, tener árboles, como dice la ciencia, es una medida sensata para mejorar la calidad del aire en Madrid, además de generar islas, bajar la temperatura media de la ciudad. En Madrid tenemos un fenómeno que es que es una isla de calor, el centro de Madrid. Tenemos una diferencia de temperatura de la Casa de Campo al centro de Madrid de hasta 8 grados. Tenemos un problema salvaje con el aumento de la temperatura y con el cambio climático. Y tenemos a gente que está gobernando que cree que con macetas en los balcones vamos a combatir el cambio climático. A ver si esos árboles de los que habla el señor Arias en realidad son las macetas que va a repartir Ayuso y ponerlas en los balcones para combatir el cambio climático. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay que escuchar a los vecinos y a las vecinas. Hay que preservar y defender el patrimonio arbóreo de Madrid. Hay que ver qué está haciéndose con el dinero europeo y cómo se está invirtiendo. Hay que mantener abierta esta petición y hay que atender también a la demanda de los vecinos y de las vecinas de Madrid. Gracias, señor Urbán. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que desde luego parece que hay una psicopatía por parte de la Comunidad de Madrid en contra de los parques y de los árboles de Madrid. Una ciudad que no es precisamente, no está sobrada de zonas verdes y parques. Se lo digo yo que vivo ahí y que tengo hijos y que no sabes muchas veces ni siquiera dónde poder ir. Parece que hay que recordar a la Comisión Europea que la pérdida de zonas verdes y de árboles va en detrimento de la calidad del aire y de los ecosistemas de la ciudad. Y parece que también hay que explicar que no es lo mismo plantar un árbol que talar árboles que tienen 27 años, que no es lo mismo. Los árboles son fundamentales para combatir la isla de calor en la que han convertido al centro de Madrid. Y que nadie está en contra del metro. Simplemente se dice que se puede hacer de una forma diferente, sin talar árboles. Por eso, metro así y no así. Y apoyo, que se mantenga abierta, que se amplíe la información y que se traslade la investigación a la Comisión de Medio Ambiente para que a los vecinos se les pueda escuchar y por lo menos tengamos una ciudad vivible en Madrid. Muchísimas gracias. El señor Arias me está pidiendo por alusiones. Le voy a dar 30 segundos, no más. Sí, muy fácil. La Comisión Europea ya se ha pronunciado que no es competente, por tanto, si no es competente y no somos competentes en Europa, el mandarlo a la Comisión de Medio Ambiente no tiene ningún sentido. Esto se debería resolver a nivel nacional y, por tanto, pido que no se mande allí. Y luego, pues, bueno, no voy a hacer más calificaciones sobre las cuestiones que se han dicho hoy, pero creo que Madrid cumple con todos los requisitos y todas las leyes. Y, por tanto, es increíble lo que se ha dicho hoy aquí. Y simplemente volver a reiterar que es la única capital de provincia en España que cumple con la legislación vigente sobre la calidad del aire. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora les doy dos minutos justos para concluir, porque antes me he equivocado. He dicho que era la penúltima petición y no. Dos peticiones aún nos quedan y la señora da mato y hace rato que se me está quejando. Y, por tanto, vamos a darles solo dos minutos justos. Gracias. Buenos días. Hemos venido hoy aquí para defender una ampliación de metro de Madrid, pero con árboles y zonas verdes. Soy un vecino que veo hablar en representación de muchos más, no solo vecinos de los barrios afectados, sino de otros barrios de Madrid que nos apoyan, independientemente de su ideología política. También soy el padre de Dani, un pequeño de tres años que vio como su parque preferido apareció vallado un domingo de febrero. Todos los vecinos afectados tenemos historias personales que nos vinculan con las zonas verdes en peligro de desaparecer existiendo alternativas. Los más pequeños y las personas mayores son los más afectados por las olas de calor y la contaminación del aire. Los árboles urbanos ayudan a mitigar estos problemas. Por ellos, por el futuro y por nuestros mayores, también estamos hoy aquí. Necesitamos árboles en nuestras calles y parques. Son muy importantes para nuestras vidas, por los grandes beneficios que nos aportan, sombra, fescor, aire limpio, juego, belleza, etc. Como europeos, solicitamos a la Comisión Europea que investigue y mantenga abierta esta petición, ya que estimamos que, según leerán principios y directivas y normas de la Unión Europea, como el convenio de ARUS, la Directiva de Impacto Ambiental de Proyectos, puesto, como se ha dicho aquí, como sabemos los vecinos y no nos cansamos de repetir, la Declaración de Impacto Ambiental no avala el proyecto que ha sido licitado y ha sido adjudicado, que eso es muy importante, porque ahora mismo está en construcción. También atenta contra el principio del DNSH, no hacer perjuicios significativos sobre el medioambiente, las normas medioambientales del Banco Europeo de Inversiones, el llamado Banco del Clima, y la Estrategia de Biodiversidad, que, entre otras cosas, promueve plantar árboles en lugar de talarlos. Los europeos desean que esta Unión los proteja, esté con ellos en sus batallas cotidianas y tenemos que escuchar su voz. Esto lo dijo la semana pasada Úrsula von der Leyen en su discurso del Estado de la Unión. Esta es nuestra batalla cotidiana desde hace ocho meses. Muchas gracias por escuchar nuestra voz. Después de haberlos escuchado también a la Comisión, a los grupos, mantendríamos abierta esta petición. No tenemos la respuesta de la Comisión por escrito y, por tanto, exigimos la respuesta por escrito a la Comisión. Y a la Comisión de Envi ya se ha enviado. Pero ya que está usted el vicepresidente, sí que le pediría que, ojalá, la Comisión de Envi nos contestara más de lo que requerimos. No le voy a dar la palabra. Luego me la da. Luego me la da. Luego me la doy. Lo hacemos diariamente, pero usted es el vicepresidente primero. Nos vamos a la siguiente petición. Punto 22.